¿Qué es la presidencia municipal de San Salvador? ¿Nos pudiera decir su nombre, por favor? Bueno, gracias por esta invitación de venir a este intercambio intercultural aquí a México. Me llamo Martín Rolendo Alboroz, soy de Formosa, Argentina. Venimos invitados en este intercambio para dejar dos murales en la cual se utiliza una técnica diferente. La verdad, México fue la que recuperó esta técnica que es el esgraspeado, cemento en color. Yo agradezco volver a recatar esta técnica en la cual aquí con un equipo de cinco personas de Argentina estamos realizando en esta localidad. Y qué mejor momento que en el día de su bandera, que sus hermosos colores y enogullecerse de lo que es la patria. Gracias por esta invitación. Sí, algo más que nos quisiera comentar. ¿Cómo ustedes vienen a México? ¿Cómo le hacen ustedes para venir acá a México a participar? a compartirnos también su cultura dentro del muralismo. Si nos hiciera el favor de explicarnos algo de eso. Bien, nosotros gracias a la gente que ha ido, son muralistas de México, lo hemos recibido en Formosa y hemos hecho el contacto intercultural con el, gracias al señor Jesús Arevalo, el maestro Jesús Arevalo y el señor Torres. Se han hecho los contactos para este intercambio en la cual en la Escuela de Cerámica Sicaíros dicta clases de muralismo y ahí venimos a aprender, introducirlo en esta cultura y en una hermosa cultura tremenda porque nosotros vamos llenos de aprendizaje la cual nos conmueve a seguir trabajando y queremos aprender muchísimo, muchísimos más y ojalá que nos inviten de vuelta. Si nos pudiera comentar algo a lo mejor más sobre qué les parece nuestro México que nosotros queremos tanto y pues yo creo que también ustedes su país argentino lo quieren igual que nosotros, ¿no? Pero que nos comentara algo de lo poco que han conocido en su estancia ya de 15 días aquí en México. Y en realidad con lo poco que vimos es impresionante, nos quedamos maravillados, un eterno aprendizaje de toda esta cultura milenaria que ustedes tienen y que la conservan gracias a Dios y las tramiten a distintas culturas. Para nosotros nos llena de satisfacción ese hermoso aprendizaje de toda su cultura y agradecemos al pueblo de México porque nos han llenado de información y este mural y el otro están inspirados en la historia de los pueblos. Gracias a la gente mayor, al hombre, al joven, adolescente, todos agregaron su granito de arena para realizar este mural. ¿Algo más sobre el equipo de trabajo que usted trae que nos pudiera compartir con nosotros para el pueblo de México? Primero agradecer a todos los organizadores, a todo el pueblo, a toda la alcaldesa. Es un equipo enorme que no puedo nombrarlo a todos. Agradecerle eternamente porque hasta la estadía nos sentimos como en casa. Hemos recorrido, nos llevamos a recorrer distintos lugares. No sé, satisfecho terriblemente y muchísimas gracias al pueblo de México. No sé, nos sentimos igual que en casa. Eso sí, me siento con una tranquilidad terrible. Y que usted nos acompañe en todo momento. Es como si fuera nunca faltar a nada. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar más adelantito con estas pequeñas cápsulas para por si noticias. Esperamos no se despeguen. Gracias. 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 Gracias.